Hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy les comparto una receta facilísima muy rica y muy versátil porque pueden usar cualquier ingrediente que tengan en casa esta ensalada fría de coditos al estilo cubano así es como casi siempre la preparamos en cuba pero aquí los ingredientes pueden variar muchísimo esta es una receta que nunca falta en los cumpleaños en las fiestas espero que te quedes hasta el final para que veas cómo la preparo bien amigos voy a comenzar poniendo a cocer los macarrones y aquí tengo agua bien que le voy a agregar un poquito de sal al gusto y aquí voy a poner a cocinar un paquete de macarrones de 411 gramos este es el tipo de macarrones que yo estoy usando como ven son pequeños y son ideales para este tipo de ensalada pero usted puede usar cualquier macarron que tenga en casa e inclusive puede usar espagueti cortado en pequeñas porciones lo mezclamos y aquí lo vamos a dejar cocinar hasta que esté blando esto tomará aproximadamente de 12 a 14 minutos pero siempre les recomiendo chequear el paquete para el tiempo de cocción por acá en otra ollita voy a poner a ablandar dos papas picaditas en pedazos pequeños aquí también le voy a agregar un poquito de sal mezclamos y vamos a dejarlas hasta que las papas estén blandas y en otra ollita voy a poner a hervir los cuatro huevos bien amigos los macarrones ya estuvieron listos les voy a drenar el agua y les voy a agregar un poquito de agua fría para que no se peguen entre sí y amigos el siguiente ingrediente que voy a usar es una lata de piña en almíbar pero usted puede usar una piña entera y la pica en cuadritos pequeños la vamos a usar sin el agua la ensalada fría cubana se caracteriza por llevar la piña la piña le da ese toque caribeño bien amigos yo para mi ensalada también voy a usar jamón y yo compré este que ya viene en cuadritos esto es una libra pero lo bueno de esta ensalada que pueden variar los ingredientes yo recuerdo que en cuba a veces la hacían con pollo bien amigos ya podemos comenzar a armar nuestra ensalada agregamos los macarrones recuerda que las cantidades y los ingredientes los tendrás en la descripción del vídeo agregamos el jamón que lo escurrí un poquito antes agregaré las papas cocidas la piña y agregamos también el huevo que teníamos cocido ya picadito ahora vamos a integrar todos estos ingredientes esta es la manera en la que a mí me gusta preparar la ensalada fría cubana se le puede agregar cebolla pimientos esta es una de esas ensaladas que puedes agregarle mucha variedad de ingredientes bien ahora le voy a agregar la mayonesa yo voy a usar 500 mililitros de mayonesa puede ser mayonesa casera o mayonesa comprada y vamos a integrar la mayonesa con el resto de los ingredientes y ya miren esta ensalada que pinta va agarrando amigos bien amigos y una vez integramos todos los ingredientes ya esta ensalada fría de coditos a lo cubano está lista miren qué pinta tiene ahora el paso creo que el más importante es dejarla enfriar así todos los sabores se van a integrar mejor y le van a dar a esta ensalada el toque perfecto con los calores que están haciendo viene muy bien comérsela bien fría bien amigos momento de servir y de disfrutar esta deliciosa ensalada que la verdad queda bien rica con todos esos sabores integrados de la piña el jamón esto es una receta que no puede faltar en las cajitas de cumpleaños bien amigos voy a probar por ustedes esta delicia y espero que la hagan pronto y me cuenten qué tal les ha quedado y esto está divino amigos qué rico toda esa mezcla de sabores muchas gracias por quedarte hasta el final y recuerda que nos vemos en mi próxima receta dios te bendiga